...las cosas más interesantes que hemos visto en la primera parte. Esta poca con confianza se la juega desde ahí... ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol con dedicatoria, se levantaba la camiseta Paul Pogba y va para su papá, para su padre por su aniversario ese gol, mirando al cielo, señalando el cielo de San Petersburgo después de anotar un libre directo sensacional. Ahí vemos la repetición, como tenía ya en la mente la trayectoria que tenía que describir ese disparo, cómo ajustó Alain para batir al UNEF. ...de Francia. Sí, parable para el UNEF, como viene a golpear con el interior del pie al primer palo del portugués. ¡Golazo! 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 ¡Golazo!